Los niños que alentan amor, que alentan bien los escucharán, que alcan sus voces y en el corazón, en ellos está la verdad. Recanten los niños que vivan en paz, y aquellos que sufren dolor, o canten por esos que nunca han perdido, o que han apagado su voz. Canto para que mi pertenezas, y canto para que sonrías a más, canto porque sea cielo azul, y ya para que no se ensucie el mar. Yo canto para que usted no tiene daño, yo canto para que despegue la voz, canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el radio. Recanten los niños que alentan amor, que alentan bien los escucharán, que alcan sus voces y en el corazón, en ellos está la verdad. Y canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Y canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde por ti, yo para que no me apague en el sol. Y canto por el que no sabe escribir, yo puedo escribir de un son de amor. Y canto para que no me apague en el sol, yo para ver si les hago pensar. Y canto para que nonorme, yo para que no me apague en el sol. Y yo por si alguien me quiere escuchar. Y canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque hagan pagar por su lugar Que canten los niños que hagan el amor, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque hagan apagado su voz Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor